Empecemos por esto que estábamos escuchando recién, que fue la conferencia que realizaron los ministros y lo que dijeron en sala. Usted dijo que los ministros y el presidente de la República entregaron todo y no defendieron los intereses de los uruguayos. Antes había cuestionado el gobierno justamente por el secretismo de la negociación. Después de la sesión de ayer, ¿le cambió la percepción sobre esta negociación? ¿Con qué conclusión se queda? En realidad reafirmo lo que habíamos dicho. El secretismo está allí. Yo dije que ahora entendía el secretismo porque si el resto del sistema político y la opinión pública hubiera sabido lo que el gobierno iba entregando, el gobierno no firmaba esto. Por eso la afirmación de que allí estuvo representada la empresa, estuvo representada el gobierno, pero no estuvieron representados los uruguayos. Y yo ponía un ejemplo y le preguntaba a los ministros si en el caso particular de ellos hubieran firmado. Supongamos que cualquiera de los televidentes tiene una casita y alguien le dice, yo te la alquilo, pero me la tenés que pintar, tenés que cambiar la sanitaria, tenés que cortar el pasto, tenés que pintar la reja. Y después que hagas todo eso y que hagas los gastos, yo veo si te la alquilo. Bueno, eso es el negocio del gobierno con UPM. El gobierno tiene que hacer todo eso con la casa y después UPM decide. No parece ni justo ni parece lógico. Y es más, el gobierno se compromete a más de lo que puede hacer y en menores plazos de lo que seguramente logre. ¿Y por qué hace esto? Entre otras cosas, porque todo lo que comprometió el doctor Vázquez, todo lo que comprometió el gobierno del Frente Amplio, lo va a tener que cumplir el gobierno que viene. Es después o durante la transición o después del primero de marzo del 2020, cosa que no parece ni lógico ni parece justo. Ahora, senador, también uno del otro lado y un poco es lo que reafirman los ministros, podría decir que justamente el gobierno que viene o la transición también podría recibir los frutos de una inversión tan grande que dicen es la inversión más grande en la historia del país. ¿Teniendo en cuenta Uruguay, un país chico, frente a una multinacional tan grande como UPM, no cree que ahí también son deberes que podrían pensarse hay que hacer para conseguir el objetivo final? Primero, lo de país chico no corre por mi cuenta. Yo no creo que Uruguay sea un país chico. En el concierto mundial no es un país chico. Segundo, esta empresa se va a instalar en Uruguay porque primero ya tiene hecho una inversión. Segundo, porque tiene los montes. Tercero, por el lugar en el que estamos. Y cuarto, porque es un país que ofrece determinada institucionalidad que es muy importante, que se lo debemos a todo el sistema político. Pero esta negociación obviamente es sobre abundante, no me cabe la menor duda que Uruguay comprometió más de lo que debería. Sobre el planteo en sí, yo entiendo que el gobierno del Frente Amplio no esté acostumbrado de que nosotros estamos a favor de la inversión. Pero no solo estamos ahora a favor de la inversión. Hace 20 y pico de años que estamos del otro lado del mostrador. Los que tuvieron que pegar el salto fueron los gobiernos del Frente Amplio. Por eso dijimos que quizá no se entendía que nosotros queríamos ayudar y por eso queríamos participar en la negociación. Para ayudar. ¿Ayudar a quién? Ayudar al país para que se instale la empresa. No ayudar a la empresa y que el país se entregue todo. Porque no solo el país tiene que hacer todo y la empresa nada hasta la decisión, sino cuando uno empieza a sumar cuánto pone cada uno, ni el Ministro de Economía terminaba de saber cuánto pone Uruguay. De memoria. 700 millones de dólares o mil millones de dólares del tema de la vía férrea. 394 kilómetros viales. Aproximadamente 100 millones de dólares del viaducto. 30 millones de dólares más de reorganización portuaria. 30 millones de dólares más de dragado del puerto. Renuncia fiscal por el tema de la zona franca. Entre 46 y 160 millones de dólares según cuál sea el nivel que deba sostenerse en el lago del Rincón del Bonete y cuánto sea el cauce que tengamos que sostener aguas abajo. Bueno, es muchísimo dinero. Y por eso nosotros lo que creemos es que está bueno UPM, estamos a favor de UPM, siempre estuvimos a favor de la cadena forestal. Creemos que el gobierno entregó muchísimo. Y por qué entregó muchísimo, porque es lo único que el Presidente de la República puede exhibir. Jugó todo, está todo jugado a UPM y no defendieron a los uruguayos. Y tan es así, una más, tan es así, que le encarecemos la vida a los uruguayos y se la abaratamos a UPM. ¿O no estamos discutiendo que vamos a subir las tarifas? Por un lado subimos las tarifas a los uruguayos y por otro lado le hacemos precios especiales, tarifas especiales, a esta empresa que insisto, insisto, nosotros estamos al lado del mostrador que queremos que se instale, simplemente que negociamos mal. Bien, senador, le cambio de tema porque otro de los temas que ha acaparado la atención en las últimas horas tiene que ver con este fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre la situación del Intendente Nacionalista Agustín Bascú. Usted ayer hizo unas primeras apreciaciones, dijo que recién tenía la noticia y que iba a leer más en profundidad este dictamen. Bueno, pasadas unas horas, ¿qué evaluación o con qué se queda de ese dictamen de la JUTEP? Primero, algunos están tratando de llevar esto al plano personal. Yo no tengo nada contra el Intendente Bascú, es más, la poca relación que tengo es buena. Perdón. El propio Bascú hace referencia a usted mismo, dice, me tienen sin cuidado las cosas que opine sobre mí la calle Pou, y dice, tendría que los líderes o algunos tendrían que ponerse a pensar por qué el Partido Nacional pierde en lo nacional y yo gano en lo departamental. Sí, por eso, yo, es más, insisto, no tengo un mal concepto sobre el Intendente Bascú. Simplemente lo que dije hace un mes y medio, Valentina, y es público notorio, hay cosas que no se hacen, hay cosas que están mal, y este fallo de la JUTEP lo que hace es corroborar lo que nosotros dijimos. Lamentablemente, por eso digo, esto no es una cuestión personal, es una cuestión de una actitud, en este caso de un compañero del partido, que yo no puedo defender. No lo hice hace un mes y medio, no lo puedo hacer ahora. Bien, ahora, de todas maneras, la Comisión de Ética del Partido Nacional también trató el tema, llegó a un apercibimiento, y este fallo es bastante, un poco más duro, se podría uno pensar leyendo uno y otro. Usted mismo había dicho que le parecía que la Comisión de Ética había arribado a un dictamen que era un tanto leve. ¿Queda desprestigiado en algún punto? ¿Habría que rever algunas cosas, mecanismos internos del Partido Nacional? No, no sé si queda desprestigiado o no, yo creo que no, sobre todo porque la gente que la integra es muy honorable, muchos de los cuales cuentan con mi aprecio y mi confianza. Simplemente, como toda obra humana, es perfectible, y yo insisto y reafirmo que el dictamen de la Comisión de Ética fue muy leve, lo dije hace un mes y medio, hoy casi que podría repetir lo que dije hace un mes y medio, Valentina. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Y finalizando ya con el tema, ¿o cree que puede tener consecuencias para el Partido Nacional este tema que pone el tema de la ética justamente y lo centra en el Partido Nacional después de que se viene de la situación de Sendik, pero también cuando empiezan a haber encuestas, por ejemplo, de latinobarómetros que muestran que los uruguayos están puntuando bastante mal o peor que otras instituciones a los políticos? Dos cosas, primero, lo de Bascu y lo de Sendik es totalmente incomparable en cuanto a montos, en cuanto a actitud, en cuanto a forma de proceder, lo que no quiere decir que lo de Bascu haya estado bien, ya lo escucharon de mi parte, pero no son comparables. Segundo, y eso hablo en primera persona como perteneciente al sistema político, cuando el país o las frustraciones de la gente son grandes o cuando el gobierno no está haciendo las cosas que la gente espera, está bien y es lógico que caiga el peso sobre los políticos. El político que no quiera eso, que agarre para otra tarea. Y por eso la opinión, a veces cuando empieza a ser más negativa de los políticos, es porque no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, es porque el país no está viendo satisfecho a sus necesidades, obviamente con distintas responsabilidades. El oficialismo es el que tiene más competencia, pero nosotros también tenemos esa cuota de responsabilidad. Claro, cuando Bascu cuestiona la JUTEP, por ejemplo, y dice que lo prejuzga o que no lo juzgó bien, en algún punto, ¿cómo impacta eso? No, yo estaba hablando de las aspiraciones de la vida normal de la gente, no estaba hablando del tema que tú estás planteando. Cuando la gente ve que no llega a fin de mes, cuando ve que la inseguridad es grande, cuando ve que la educación no es la suficiente, que la salud es lo mismo, que muchos temas no están bien, la responsabilidad es de los políticos. Y está bien, porque la responsabilidad es de los políticos. Para algo nos eligen y para algo nos pagan el sueldo. Simplemente le decía que en algún punto también se está cuestionando a las instituciones, por eso, a las instituciones que están ahí para controlar justamente que se hagan las cosas bien. Por eso le preguntaba qué le parecía que se cuestione a la JUTEP en este caso. Alguien de su partido. No, no me corresponde a mí evaluar. Sí digo que en un país de hombres libres, uno puede cuestionar lo que le parezca. Con respeto, es todo cuestionable. Distinto es no acatar. Es más, yo cuestioné el fallo de la Comisión de Ética y la decisión del directorio. Ahora pertenezco al Partido Nacional y la tengo que acatar. Criticable y cuestionable, con respeto. El día que eso no se pueda hacer, es que la democracia no es plena.